Creado por Stan Lee y el dibujante Steve Ditko, Doctor Strange apareció por primera vez en el número 110 de Strange Tales en julio de 1963. Después de varios intentos por llevarlo a la pantalla grande, finalmente fue adaptado y estrenado con éxito en el año 2016. El proyecto audiovisual más impresionante que nos ha traído Marvel hasta el momento está enmarcado en la fase 3 de su universo cinematográfico. Hoy os traigo 9 curiosidades de Doctor Strange. Número 1. Para documentarse sobre su personaje, Benedict Cumberbatch se reunió con varios neurocirujanos y el director, el director de fotografía y el diseñador de producción visitaron varios quirófanos y salas de urgencia de Nueva York para saber qué tipo de iluminación y texturas iban a necesitar para reproducir un entorno de hospital realista. Número 2. Esta película lleva desarrollándose desde 1986. En realidad no es el primer filme del personaje. Marvel ya hizo una película de Doctor Strange a finales de los 70. Era como una especie de piloto para iniciar una serie de televisión que gracias a Dios nunca llegó a realizarse, pues el proyecto no prosperó y se quedó únicamente en esta horrible si se le puede llamar película de televisión. Número 3. Según Kevin Feige, el concepto de la magia que se ve en el film está inspirado en películas como Matrix y en los fantásticos trabajos de Stanley Kubrick y Hayao Miyazaki. Número 4. La película se rodó en Londres, Nueva York, Katmandú y Hong Kong. Número 5. En la cinta podemos ver que la dirección del santuario es 117A Blicer Street, una dirección ficticia y un guiño a sus cómics. De hecho, para crearlo fueron necesarios 10 meses de trabajo y para el diseño y los detalles del vestíbulo se necesitaron a 5 artistas diferentes que le dieran forma. Número 6. Posiblemente esta película contenga una de las secuencias más difíciles a las que se ha tenido que enfrentar Marvel hasta la fecha, la cual tendría lugar en la calle de Hong Kong. Esta escena se tuvo que rodar en varias pases de destrucción. Al comienzo, las calles estaban limpias y poco a poco se iban deteriorando, siendo lo opuesto a lo que ocurre en la película, ya que pasan de estar destruidas a estar limpias por completo. El equipo de producción tuvo que envejecerlo todo, desde los carteles de las tiendas hasta los vehículos, para así dar esa sensación de destrucción. Número 7. Se llegaron a utilizar hasta 6 Lamborghinis para la escena en donde Strange tiene el accidente. Número 8. Algunas escenas de interior fueron rodadas en la Universidad de Oxford, lugar donde el conocido escritor J. Herrera Tolkien se graduó. Como curiosidad, Benedict Cumberbatch trabajó en El Hobbit, poniendo voz al dragón Smaug. Número 9. Se construyeron 21 platos para el rodaje de la cinta. El más grande de todos, el patio del Camartag, medía 48 por 24 metros. Y esto ha sido todo por hoy, pero antes de irte, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tampoco te olvides de compartir este vídeo y seguirme en Twitter e Instagram. Yo soy Top Fins y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!